¿Te arrepientes de algo? Fíjate que no. No me gusta repetirme de nada. Creo que soy lo que soy gracias a mis aciertos, a mis errores. Sin duda es donde más se aprende de los errores. Y eso me ha formado. Y eso me hace quien soy. Entonces estoy feliz con lo que... Con mis decisiones, con sus respectivas consecuencias. ¿Van junto con pegado? No, todo. Mis jefes son muy especiales porque tuve la fortuna de tener unos padres que siempre me apoyaron. Unos jefes muy alivianados. Que, caray, yo estoy aquí realmente por ellos. Porque si ellos no me hubieran apoyado cuando yo tan pequeño decidí hacer esto, yo no estaría viviendo mi sueño. Y eso se los agradezco. Y por otro lado, también unos padres súper amorosos. Que igual, ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Y a lo mejor me faltó tiempo de niños con ellos. Pero sé que ellos hicieron lo mejor que podían. Eran además muy jóvenes. Claro. Y los amo con locura y compasión. Y ahorita algo bien padre es que estoy trabajando con ellos. No, me digas. Entonces, sí. Cada uno... Es regalazo, ¿no? Regalazo, regalazo. Entonces, también esto nos da la oportunidad de eso, de cumplir sueños juntos, de convivir mucho. Los disfruto mucho a los jefes en la chamba. Y vamos a cerrar con esto porque me gusta mucho cuando tienes un artista del calibre tuyo, querido Erick, conocer cuáles son los sueños que le faltan cumplir a un tipo como tú. Que lo tiene todo prácticamente. Híjole, hermano, en verdad tengo la fortuna de que básicamente se me han cumplido todos mis sueños. La verdad, hasta a veces sientes como en verdad merezco esto, ¿no? Ok. Pero sí, sí lo merezco. Por supuesto que lo merezco. Porque he trabajado para ello. En toda, o sea, no nada más en el aspecto profesional, ¿no? El amor que hay alrededor mío lo he trabajado, ¿no? Definitivo. Y sin duda me siento una persona muy querida, muy querida. Y entonces, la verdad es que... Me encanta que no hayas dicho afortunado porque tú lo hiciste a todo esto. Tú hiciste a todo esto. Fíjate que tengo la fortuna de conocerte hace muchísimos años. Haber compartido una pasión que ambos tenemos que es la motocicleta. Conocí a un tipo en esos años. Yo para mí no era muy significativo. Yo llegaba de otro país. Y hoy me encuentro con un tipo de tu tamaño, con un artista de tu tamaño, con un ser humano de tu tamaño. Y me llena de orgullo y es un honor para mí poder decirte que fuimos amigos y que somos amigos y que siempre vamos a ser amigos. Hermanito, qué gusto reencontrarte de esta forma donde nos abrimos de capa. Y sé que lo que estamos diciendo aquí es neta, porque lo sentimos. Es algo que se siente. Entonces, me encanta que sea de esta manera. Te quiero también y espero que sigamos escribiendo historias juntos arriba de dos ruedas o con una comida o con... En el corazón, cabrón. Ahora cántame, ¿no? Pero con gusto. Con gusto, no. Igual.